A continuación, se explica el procedimiento para solicitar ayuda económica para el tributo metropolitano. Iniciaremos el trámite haciendo clic en el botón Continuar. Para acceder a la aplicación, es necesario identificarse con un certificado digital o el servicio IDECAD móvil. En caso de tener un certificado electrónico configurado en el ordenador, haremos clic en Certificado digital y nos podremos identificar. La otra opción es con IDECAD móvil. Es necesario tenerlo activado. Si no lo tiene, puede registrarse haciendo clic en Regístrame y seguir los pasos que se indican. Una vez lo tengamos activado, solo tenemos que indicar nuestro documento de identificación y el número de teléfono móvil asociado. Al hacer clic en el botón, debe enviarnos un SMS con un código numérico para poder validarnos. Una vez autenticados, podemos empezar a rellenar la solicitud. El primer bloque de datos corresponde a la persona que presenta la instancia. En primer lugar, es importante validar que el tipo de documento se corresponde con el que hemos introducido. En caso de que no sea correcto, lo debemos modificar seleccionando la opción correspondiente. A continuación, debe rellenar los campos con los datos solicitados. Igual que la mayoría de formularios, los campos que tengan un asterisco de color rojo son obligatorios. Introduciremos el nombre, el primer apellido, el segundo apellido. Seleccionaremos el país, la provincia, el municipio, introduciremos la dirección, el código postal, el teléfono de contacto. Como se puede ver, el campo correo electrónico está sin marcar como obligatorio. Pero si en la siguiente opción, que nos pregunta si autorizamos las notificaciones electrónicas, marcamos sí, automáticamente nos indica que el correo electrónico es obligatorio. Se recomienda marcar esta opción para recibir un correo electrónico con el resumen de nuestra solicitud al finalizar el trámite. El siguiente bloque corresponde a los datos de la persona que solicita la ayuda. En caso de que sea la misma persona que la que presenta la instancia, no es necesario rellenarlo. Si la persona es diferente, es necesario marcar esta casilla y rellenar los datos personales. En nuestro caso, no marcaremos la casilla y haremos que la persona sea la misma que la que presenta la instancia. A continuación, es necesario indicar la referencia catastral, que se puede encontrar, por ejemplo, en el recibo del tributo metropolitano. Seguidamente, hay que introducir los datos bancarios. Es importante que los datos bancarios correspondan al solicitante del trámite. Si hacemos clic en esta opción, nos copia el nombre y apellidos del solicitante que hemos colocado en la parte superior. Hay que indicar el código IVAN, el importe pagado y la fecha de pago. En este bloque, hay que indicar el tipo de ayuda que se solicita. Tenemos tres opciones. Uso residencial, uso no residencial y situaciones especiales. Si marcamos la opción A, la segunda opción no está disponible. Solo podemos seleccionar la A o la B, pero no ambas al mismo tiempo. En caso de necesitar las dos opciones, habrá que realizar dos solicitudes, una por cada tipo de ayuda. Para la opción A, hay que rellenar los datos que nos pide. Si en esta opción marcamos que no hemos presentado la declaración de la renta, esta casilla estará desactivada. Si hacemos clic en Sí, tendremos que ingresar el importe de la casilla 505 de la renta anterior. También tendremos que introducir el número de personas empadronadas en la vivienda. Si desmarcamos la opción B, de la misma forma tendremos que introducir los datos solicitados, como son el importe de la casilla 108 de la declaración del 2019, la casilla 108 de la declaración de 2020 y la superficie ocupada por las actividades económicas. En función del municipio seleccionado, tendremos esta opción, la C, disponible o no, y podremos marcar las opciones que estén habilitadas. En este caso, nos pedirá que introduzcamos la superficie del local con uso comercial en metros cuadrados. Si se han recibido ayudas de otras instituciones, hay que indicarlo, haciendo clic en esta casilla e introduciendo el importe. A continuación, hay que adjuntar los documentos necesarios, la fotocopia del DNI, NIF o NIE del solicitante y el documento donde conste el titular y el número de cuenta corriente. Estos archivos pueden ser en formato PDF o JPEG y el tamaño máximo no puede superar los 7 MB. Antes de aceptar la solicitud, debe leer las declaraciones de la persona solicitante y también tenemos el aviso de la protección de datos. Si estamos de acuerdo, debemos aceptar las condiciones. De lo contrario, no nos dejará enviar el formulario. Si hubiera algún error, lo indicaría marcando los campos erróneos en rojo. Una vez hacemos clic en el botón Enviar, nos muestra un resumen de los datos que hemos introducido para revisarlos. Si los datos son correctos, haremos clic en el botón Firmar y presentar. En caso de que tengamos que modificar los datos, haremos clic en el botón Editar. Si hacemos clic en el botón Editar, nos retornará a la pantalla anterior y podremos revisar los campos que son erróneos. Hay que tener en cuenta que cuando estamos editando, los documentos que se han proporcionado se eliminan. Por lo tanto, tendremos que volver a adjuntarlos. También será necesario volver a aceptar las condiciones. Una vez que esté todo correcto, haremos clic en el botón Firmar y presentar. Para firmarlo, aparecerá nuestro teléfono móvil y haremos clic en el botón SMS con el que recibiremos un código numérico que deberemos escribir, tal y como hemos hecho al principio. Cuando lo hayamos introducido, haremos clic en el botón Verifica. En este punto, ya habremos enviado la solicitud correctamente y en esta pantalla podremos descargar el comprobante en formato PDF. Si hemos indicado nuestro correo electrónico y hemos aceptado recibir notificaciones, también recibiremos este mismo documento en nuestro correo electrónico. En este punto, el trámite ya se habrá completado y podremos cerrar la ventana. Si quiere presentar una solicitud para la tasa metropolitana de tratamiento de residuos, tendrá que hacer un nuevo trámite en el registro electrónico correspondiente. Seguiremos el tercer punto, el termino correspondiente. Seguiremos el tercer punto ya que haremos clic en las que nos vamos a entrar en el registro electrónico correspondiente. Consistimos el tercer punto ya que nos retiramos a través de la tasa metropolitana de tratamiento de identificarla